Senador Gabriel Velasco 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 campaña política, pues yo creo que en la ciudad de Cali pues también nos queda claro que las intenciones del alcalde no ha sido la de recuperar el orden y el control de la ciudad. Bueno, senador, tal vez tengo una cuestión que parece semántica, pero no, usted habla de los bloqueos ilegales. Exactamente, exactamente, coincidencia plena, eso es un delito. Uno no puede bloquear una calle para impedir la comunicación de los demás, para impedirles que trabajen, para impedirles que vivan. Uno no puede encerrar a las personas, no puede cometer un delito de secuestro contra la gente. Eso es criminal, eso no es simplemente ilegal, eso es criminal. Y senador, déjeme volver sobre un tema que usted mencionó, hay una cifra que es aterradora, los 60.000 empleos perdidos. Es que se dice muy fácil, senador, 60.000 empleos. ¿Usted se imagina esas 60.000 tragedias del señor que llega a su casa y le dice a su mujer y a sus hijitos, mi amor, mis hijitos, me quedé sin empleo? Es que eso es de unas dimensiones que uno no es capaz de medir, senador. 60.000 empleos perdidos. Esos son cuántas empresas que naufragan. ¿Cuánto trabajo acumulado a lo largo de los años que se pierde? Senador, parece que hubiéramos perdido toda sensibilidad. Sí, y yo lo que creo es que precisamente por eso el alcalde está tratando de cambiar la narrativa para que la ciudadanía se acostumbre a los bloqueos criminales, se acostumbre a las vías de hecho y empecemos a tener una nueva normalidad en la ciudad. Yo creo que eso es parte de la situación y de la estrategia que no podemos permitir. Yo creo que eso permanentemente hay que seguir llamando la atención a lo que está sucediendo en la ciudad, porque si no, nos cambian la narrativa y nos llevan a mostrar que esos nueve bloqueos criminales que se mantienen en la ciudad es normal. Que se pierda 60.000 empleos es normal. Que las personas más humildes, los más necesitados, los más vulnerables no puedan salir a trabajar porque están bloqueados y los alimentos le encarezcan y ellos, como trabajan en el día a día, si no salen a trabajar, no comen. Entonces la situación es muy grave. Y si nosotros nos vuelven, nos generan esa nueva, nos construyen esa nueva narrativa, pues van a dejar una ciudad que está en caos, que está en anarquía y la quieren como adormecer y mantener como en una nueva construcción de que todo lo que está pasando es normal. Y la ciudad no se puede acostumbrar ni a los bloqueos, ni a perder empleo, ni a la situación tan dramática que se está generando. Porque a mí lo que me preocupa es que hoy se perdieron 60.000 empleos, pero si se pierde la confianza inversionista en la ciudad, pues no va a llegar inversión extranjera. Los que están van a pensar en trasladarse a otro lado. Entonces necesitamos recuperar la ciudad de manera rápida y no dejarnos meter en una narrativa que nos quiere dejar adormilados y como si todo lo que estuviera aconteciendo en la ciudad fuese normal. Yo creo que eso es muy complicado y es todo un despliegue estratégico que creo que el alcalde está haciendo ahora para cambiarnos el lenguaje y dejarnos como tranquilos cuando la realidad es que la ciudad está fuera de control y fuera de mal. Senador Gabriel Velasco, usted mejor que nadie sabe que Cali es una ciudad muy industrializada, con industrias de todo tamaño, grandes, medianas, pequeñas, después de larguísimos esfuerzos por conseguir semejante resultado maravilloso. Pero no nos engañemos. La influencia que tiene sobre Cali y sobre todo el Valle del Cauca, la industria del azúcar, es una influencia gigantesca. Es una influencia enorme. Y veíamos en días pasados, con horror, si me permite la expresión, así resulte muy dura, que varios o muchos de los ingenios se habían cerrado. Lo que eso significa para el Valle del Cauca y para su entorno. Porque esa gente que se queda sin empleo de la noche a la mañana, algo tiene que hacer, algo tiene que buscar, de alguna manera se tiene que defender. No sé si ya se restableció por completo la actividad en los ingenios y si se ha medido la significación que eso tiene en el Valle del Cauca todo y en Cali en particular. Doctor Londoño, uno de cada seis Valle del Cauca nos tienen algo que ver con el sector azucarero. Algún, digamos, de sus ingresos depende del sector azucarero. Ya, digamos que los ingenios han empezado lentamente a operar nuevamente y los bloqueos en el Valle del Cauca, digamos, en los diferentes puntos de la región, pues se han venido levantando. Nos queda un intermitente donde todavía los flujos de mercancía no son los adecuados, pues que es buena aventura, se ha hecho esfuerzos. Yo creo que ha empezado a fluir la carga, desatrasar esa congestión que tenía, va a ser larga. Pero, digamos, hoy vemos cómo los ingenios empiezan lentamente a abrir sus puertas nuevamente y pronto pues sabremos cuáles fueron las implicaciones de tenerlo. Lo que decían los estudios de la Cámara de Comercio es que al Valle del Cauca le costaba 1.2 billones de pesos semanales tener el departamento bloqueado. Son más de seis semanas, o sea, pueden ser 8 billones de pesos mal contados o de pronto lo estoy haciendo en la cuenta de ser picheta, pero el impacto económico es devastador para la región y tener el sector azucarero parado para los delcaucanos es dramático. Es dramático. No es otra la palabra que se pueda utilizar. Es dramática la parálisis de los ingenios que se tienen que recuperar. Y es que, senador, hay una circunstancia que tal vez no se ha medido suficientemente que es la parálisis del puerto de Buenaventura. El azúcar se vende en Colombia, pero hay una parte importante del azúcar que sale a los mercados externos, donde hay compradores que son exigentes y que le pueden comprar a Colombia o le pueden comprar a cualquier otro. Y resulta que se paraliza el puerto de Buenaventura y se pierde o se daña sensiblemente el mercado del azúcar, el mercado del café y los mercados, ojo, de los productos con los cuales es posible la avicultura. Ese es otro daño que tampoco me parece se haya medido suficientemente. Y lo del puerto de Buenaventura, nos dicen ahora que tranquilos, que eso en cuatro meses se arregla. Senador, qué fácil son las palabras, ¿no es cierto? El puerto de Buenaventura, cuatro meses. ¿Qué van a hacer los industriales del azúcar que tienen compromisos en el exterior? ¿Qué van a hacer los cafeteros? Toda la heladera andina colombiana. ¿Y qué van a hacer los importadores de materias primas esenciales para producir la carne de pollo y los huevos, que son los elementos proteínicos más utilizados por el pueblo colombiano? Senador, esa situación de Buenaventura, si es que ya se normalizó, que vaya uno a saber si es la verdad. ¿Qué daños nos dejó y qué problemas trae consigo? No, yo creo que la situación de Buenaventura no es normal todavía. Ha avanzado de manera importante, eso no se puede negar, pero no es normal. Hay un flujo ya que genera esperanza y tranquilidad, pero no es lo que se requiere. Por Buenaventura usted lo conoce bien. Se genera el 40% del comercio exterior del país y el 70% de las materias primas entran por ahí. Hoy la dificultad para el sector avícola y porcícola fue devastadora. Yo creo que las gallinas, la genética del sector avícola del occidente colombiano se perdió porque en su gran mayoría tuvieron una dificultad muy grande para poder ingresar los alimentos y esto dejó a una de las organizaciones más importantes con tecnología de punta y genética con una situación devastadora porque las gallinas se fueron muriendo. En el resto de las avícolas la situación fue igual de dramática. Creo que el sector que más sufrió en toda esta pandemia, sin decir que todos la pasaron mal, fue el sector avícola porque realmente no podían ingresar alimentos y las aves se iban muriendo y el activo que ellos tienen es un ser vivo y en la medida en que se mueren las gallinas repone ese activo pues es demasiado costoso y ellos, en otras industrias se recupera o se vuelve y se prende la máquina. Pero en este caso, si se muere la genética, si se mueren las aves, se pierde el activo y la situación fue dramática, dramática. No se alcanza para el sector avícola colombiano y especialmente Vallecaucano. En el resto, las empresas han tenido serias dificultades, incluso sectores que no son alimenticios. Por ejemplo, los sectores de confecciones, las telas que se usan para poder fabricar ciertas prendas, no llegaban y eso ponía en riesgo un sector de mano de obra intensiva. Yo este fin de semana fui a hablar en una compañía textilera y me decían que iban a parar 15 días porque todavía no les había llegado la materia prima, que iban a parar 15 días mientras llegaban la materia prima. Entonces, uno todavía está viendo los efectos en diferentes sectores. El sector constructor, por ejemplo, había más de 80 mil empleos en riesgo porque no podían movilizarse entre la ciudad, el obrero, el albañil, todos los que están trabajando alrededor de la misma. O sea, doctor Londoño, la situación del Valle, el Cauca, por lo que sucedió en Buenaventura, pero por el secuestro que estuvo el departamento, yo creo que nos va a tomar años en recuperar. Y esa es la triste noticia de una región con todo el potencial, tratando de hacer unos esfuerzos muy grandes, pasándola muy mal. Nosotros en 45 días se perdió lo que es el proceso, todo una vida construida. Entonces, es dolorosísimo y yo creo que no le alcanza a uno ni las palabras ni las palabras ni las palabras ni las palabras ni las palabras. Linda manera de hacer política, ¿no? Todo es en nombre de la democracia y del democrático derecho a la protesta. Por el democrático derecho a la protesta, uno puede destruir los bienes ajenos, acabar con lo que ha costado años y años de trabajo, de industria, de cuidado, destruir empleos, acabar con la gente en nombre del sagrado, de la sagrada función de la protesta, ¿no, senador? Algo anda muy mal en Colombia, algo anda muy mal. Y el Valle del Cauca ha sido, por alguna razón, el epicentro y el departamento y el lugar que más caro ha tenido que pagar el precio de esta supuesta explosión de la democracia, que es una explosión de la barbarie, del crimen, del delito. ¿Qué democracia ni qué demonios ni qué derecho a la protesta se puede hablar en una circunstancia como esta? Senador Gabriel Velasco, Dios nos tenga de su mano y sean, que no sean más los daños que se le causen a ese bello departamento en el que usted ha entregado lo mejor de sus esfuerzos y por el que sigue luchando desde el Senado de la República. Muchísimas gracias, senador Gabriel Velasco. No, muchísimas gracias a usted, doctor Londoño, y que Dios quiera que lo que usted acaba de decir así sea. Muchas gracias, doctor. Bueno, y si eso es un sector de la economía, pues o todo lo que representa el Valle del Cauca, ¿no? Todo, su industria, su comercio, su construcción, todo lo que significa la industria azucarera, que es vital para el Valle del Cauca y para el país, todo porque es que estamos haciendo política de una manera muy democrática. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué ha tenido estos, o qué han tenido estos movimientos? El COVID también, que ha hecho lo suyo, ¿no? Tiene su parte, pero sobre todo estas manifestaciones de protesta, ¿qué impacto han tenido en el sector por el que usted habla con tanta elocuencia y con tanto conocimiento de causas de los hidrocarburos? El principal impacto ha sido para los colombianos, en especial en aquellas ciudades y departamentos que han tenido dificultades de abastecimiento de combustibles. Ya se estaba tratando el tema con el senador Velasco del Valle del Cauca. En el caso de Cali, en el caso del Valle, pues durante prácticamente cuatro semanas largas, pues hubo problemas serios de abastecimiento de combustibles. Esto, pues por supuesto, ligado a una situación inadmisible, y es que el país llegó entonces a tener alrededor de un 30% de esas estaciones de servicio desabastecidas, con unas pérdidas para la parte baja de la cadena de hidrocarburos en combustibles de más de 400 mil millones de pesos. Lo que es además muy infortunado es que la inmensa mayoría de los propietarios de estaciones de servicio que hay alrededor de 5.500 en Colombia, pues la gran mayoría son familias sencillas que a lo largo de los años, incluso generaciones, pues han logrado conformar una empresa distribución y comercialización de combustibles, y pues en este momento, pues están atravesando momentos muy difíciles, y pues más de 120 estaciones que fueron incendiadas, saqueadas, vandalizadas. Entonces, pues ese es un primer impacto. El segundo, pues tiene que ver con la actividad de hidrocarburos propiamente dicha. Bueno, pues llegamos a mediados del mes pasado a menos de 700 mil barriles de producción, es decir, fueron como 680 mil barriles producidos cuando tuvimos épocas de más de un millón de barriles. Eso es inconcebible, es inaceptable para un país como Colombia, que tiene petróleo, que tiene gas. Y esto, pues significó en estos días del mal llamado paro nacional, alrededor de un millón de barriles que dejaron de producirse, y para la nación y las regiones en materia de regalías, pues estamos hablando de alrededor de 250 mil millones de pesos que no se, que se dejaron de recibir. Entonces, esa es una breve radiografía del sector de hidrocarburos, Fernando. 300 mil barriles de petróleo menos de producción, doctor Lloreda. Como en tantas cosas, qué fácil es decirlo, ¿no es cierto? 300 mil barriles de petróleo. Eso es sencillamente una locura. ¿Cuánto le costó a Colombia en esfuerzo, en organización, en inversiones, llegar a esa producción de más de un millón de barriles por día? Y entonces bajamos a 680 mil por cuenta de unas supuestas protestas democráticas. No, doctor Lloreda, me parece que el país no ha despertado suficientemente de este sueño, no, de esta pesadilla, de esta pesadilla. Esos 300 mil barriles de petróleo, ¿cuántos dólares significan? ¿Cuántas regalías menos? ¿Cuánto daño para los sectores petroleros del país, doctor Lloreda? Porque pues el... Fernando. Sí. No, usted ahorita lo estaba señalando y es, en Colombia se trastocaron los valores, se confundieron los derechos. Uno es el derecho a la protesta, que está establecido en varios artículos de la Constitución, a través del derecho a asociación, de reunión, de libre expresión, pero es que en ningún momento la Constitución ha señalado que estos pueden darte vulnerando derechos de terceros y con actos de violencia o con bloqueos. Entonces, lo que quiero señalar es que se terminó confundiendo por parte de algunos lo que es la protesta legítima de lo que es la protesta, que no es legítima porque es ilegal. Y esto, pues, ha afectado, como usted lo ha señalado, distintos sectores de la economía. Lo más infortunado es que en momentos en que el país necesita una mayor reactivación y para generar mayor empleo, pues los promotores del paro lo que han hecho es exactamente el contrario y es conducir el país hacia una tenda de mayor desempleo, menor reactivación, mayor empujamiento. Doctor Lloreda, esos 300.000 barriles de petróleo, ¿cuánto significan en caída de las regalías petroleras, que son la fuente de ingresos más importantes para muchos sectores del país? Fernando, depende de si es a caída de los 300.000 barriles, se mantiene o no durante el año. El sector espera o desea que en los meses restantes de este año, en el segundo semestre, la producción regrese poco a poco y ojalá se acerque a los 800.000 barriles. Entonces, ojalá sea así y va a depender, por supuesto, de los precios internacionales. Ahora, lo que es paradójico es que en momentos en que los precios internacionales han ido subiendo, porque desde noviembre del año pasado han ido subiendo y hoy, por ejemplo, el Brent, que es la referencia que utilizamos principalmente para Colombia, estamos en 73 dólares por barril. Entonces, el precio del petróleo está ayudando, pero lo que ocurre es que hay quienes se han empeñado en no ayudarle a Colombia a recibir los recursos que necesita de la industria petrolera, por cuanto, repito, de estas actividades no solo ilegales, sino violentas, asociadas al mal llamado paro nacional. Y digo mal llamado paro nacional, Fernando, porque este es un paro impuesto, un paro impuesto con intimidación, con violencia, con chantaje. Y eso no es un paro nacional, un paro nacional sería si la inmensa mayoría de los colombianos de manera voluntaria tomaran la decisión de no ir a trabajar y tomaran la decisión entonces de manifestarse, pero ese no es el caso. Son unos pocos, respetable el que quiera protestar, pero lo que no es respetable y no es aceptable en Colombia, y no puede serlo en ninguna democracia, es que esto se haga con intimidación, con violencia, con chantaje, y pues restringiendo y afectando los derechos fundamentales de la mayoría de los colombianos. Doctor Francisco José Lloreda, no tenemos capitales y no tenemos tecnología suficiente para desarrollar nuestra propia industria de hidrocarburos. Somos muy dependientes de capital extranjero y de tecnología extranjera. Se ha medido el impacto que representa para esos flujos de capital y para ese flujo de tecnología que cambia todos los días, ¿no? Y que todos los días es más fina y está más desarrollada la tecnología que se aplica en hidrocarburos. Está medido el impacto negativo que tiene en los grandes capitales y las tecnologías más avanzadas que pueden venir a Colombia para ser nuestros socios en el manejo de nuestros hidrocarburos. Fernando, ese es un punto de la mayor importancia. Y lo resumo de la siguiente manera. Nosotros tuvimos momentos en los cuales la inversión extranjera directa en el sector petrolero superaba los 5.500 millones de dólares solo en el sector de hidrocarburos. Y el año pasado la inversión extranjera directa en el sector petrolero fue 895 millones de dólares. Eso el año pasado. Entonces pasamos de 5.500 a 895 millones de dólares. Es decir, a menos, perdóneme, 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 menos del 20%. Así es, Fernando. El año pasado no fue un año fácil, lo sabemos, pero eso lo está indicando. Y tuvimos en general inversiones tanto cuando suma inversión extranjera directa, inversión nacional, inversiones de más de 8.000 millones de dólares en el sector. Y el año pasado estuvimos ligeramente por encima de los 2.000. Ya cuando uno junta la inversión extranjera con la inversión nacional. Y esto es en parte lo que explica lo que está ocurriendo en materia de producción. Y eso es lo que explica, creo que vamos a hablar de ciertas oportunidades en la actividad exploratoria. Porque pues llevamos, y es muy triste decirlo, pues con este año 2021 van a ser 5 años en los que la actividad exploratoria pues está prácticamente paralizada en Colombia. Entonces, se paraliza la exploración, eso va a ser la explotación más adelante. Lo que la gente no mide es que el daño de hoy no es reparable. Uno puede salir como en la obra de Marcel Proust a la búsqueda del tiempo perdido y decir, bueno, voy a superar estos 5 años de parálisis en la exploración o de disminución en la exploración. O lo que ya no se exploró, sencillamente no se exploró. Lo que no se hizo en los últimos 5 años, esa factura es la que estamos empezando a pagar con una reducción, una producción venida a menos. Y si continuamos con una que es exploratoria a la baja, pues por supuesto que en los años siguientes la factura va a ser aún más onerosa. Recuerde, Fernando, que tuvimos épocas de 131 pozos exploratorios al año. Pues bien, en lo corrido de este año, y si bien pues falta todavía un semestre por recorrer, llevamos 3 pozos perforados. ¿Cómo? ¿3? ¿3? 3 pozos, sí. 3 pozos perforados en lo corrido del año y en actividades sísmicas, que usted siempre ha estado muy inquieto por la actividad sísmica, con razón porque es la puerta de entrada de la actividad exploratoria, pues lo cierto es que llevamos 266 kilómetros de sísmica. 266. Cuando lo que las empresas tenían previsto, tenían programado para este año, son 3.100, que de todo modo no es una actividad sísmica que sea muy ambiciosa. Entonces, 266 kilómetros de sísmica y 3 pozos exploratorios este año. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, quienes han estado detrás de este mal llamado paranacional, los del Comité Nacional del Paro, que no solo deben ser, y son los responsables políticos de la ley de la actividad, sino que deberían ser responsables penales de lo que está ocurriendo, sino también los políticos que han estado impulsando, incitando, conectando esta situación tan compleja, pues son realmente en parte los responsables de esta difícil situación. No solo de este sector, sino de otros sectores como usted lo estaba mencionando. Doctor Lloreda, usted nos ha dado cifras que yo calificaría de escalofriantes. la exploración en los términos en que está y lo que eso supone para el futuro. Y estamos ensayando entrar en un mundo nuevo que son los petróleos no convencionales o el llamado fracking. ¿Con cuál capital? ¿Con cuál voluntad de hacerlo? ¿Con cuáles expectativas? ¿Cuándo lo primero que necesita la industria petrolera en cualquier lugar del mundo es seguridad jurídica y seguridad física? ¿O estamos equivocados? No, no está equivocado, Fernando. Cuando uno analiza los distintos factores que inciden en el ambiente de inversión en el sector, y son alrededor de unos 10 o 12 indicadores, hubo épocas en las cuales buena parte de la mayoría de estos eran factores que jugaban de manera positiva para Colombia comparado con la región. Hoy día no es así. Incluso factores que jugaban a favor de Colombia como de la seguridad jurídica y el de la estabilidad política, pues hoy día tienen serios signos de interrogación. ¿Seguridad jurídica? Pues lo cierto es que la incertidumbre jurídica que a través de los años se ha ido gestando es muy preocupante, muy preocupante, y pues a eso sume la incertidumbre de carácter político. Entonces, fíjese lo siguiente, el gobierno está haciendo un esfuerzo a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos para impulsar una nueva ronda. Esa ronda se va a llevar a cabo en este segundo semestre del año, se aspira a finalizar el año de estar adjudicando entre bloques y áreas alrededor de 32, y ojalá pues eso nos permita darle un impulso a la actividad exploratoria en el país. Y al mismo tiempo, como usted lo señalaba, pues hay un par de proyectos piloto de fracking en el Valle Medio del Magdalena. Ojalá, tanto desde el punto de vista de seguridad jurídica como también desde el punto de vista de seguridad física y tiene que ver con poder operar en territorio, logremos sacar adelante estos pilotos. Yo confío en que esos pilotos van a demostrar que esa técnica se pueda hacer bien y que le abran una bocanada de aire al sector petrolero y por ende las finanzas de la nación y las finanzas territoriales. ¿Cuánta demagogia y cuánto populismo cabe alrededor de estas cosas? Entonces, pues uno quisiera que el petróleo no fuera contaminante en absoluto, pues tiene alguna capacidad de contaminación que se puede contrarrestar con alta tecnología, con grandes cuidados como los que Colombia puede desarrollar, pero lo cierto es que dependemos del petróleo. ¿Qué porcentaje de las exportaciones de Colombia son el petróleo y sus derivados en este momento, doctor Lloreda? 32%, Fernando, en este momento es 32% y eso en parte pues explica por lo lastimada que está la industria en la actual circunstancia, pero tuvimos, como usted sabe, épocas en las que el sector participaba aún más en nuestras exportaciones. Doctor Lloreda, sabemos de sus ocupaciones, le mandamos un abrazo muy estrecho, nuestros agradecimientos y nuestra solidaridad con un sector que nosotros sí queremos mucho, simplemente porque es vital para el país y como queremos a este país tenemos que querer todas las cosas que se pueden manifestar en apoyo, en ayuda, en desarrollo económico y social de la Colombia que queremos. Muchísimas gracias, doctor Lloreda. Muchas gracias, Fernando, para usted, para su equipo, para los oyentes, esperemos que esta situación tan difícil, tan compleja, logremos superarla por el bien del país como usted lo señala y en el cortísimo plazo, pues, ojalá pronto con el ejercicio legítimo de la autoridad, pues, logremos que departamentos que llevan más de 47, 48 días bloqueados como el Putumayo y con unas pérdidas absurdas tanto en producción como también en recursos para la nación y los territorios, pues, que puedan no solo levantarse los bloqueos sino que la normalidad regrese poco a poco a las regiones productoras y a todo el país. Muchas gracias, Fernando.